¿Y ha de estar concebido? ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, mi papá no múmedos. ¿Qué fue mi hermosa? ¿Qué fue mi hermosa? ¿La verdad es que tu papá es que está manjando a Trump? ¡Oh, qué bien! ¡Ni, ni a mí! A ver. ¿Qué he visto hoy 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 hoy? Pero, no, 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 no. Ya. Vamos a ver quién es los tres, tres, cinco, fuerza, habilidad, estrategia, pertenece. Ok. Acuérdense. Uno, dos, tres. La combinación se presenta el grupo de verdad que se ha ido. No vamos a seguir en el final, por favor. Gracias por ver el video. 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 Vamos. Vamos a seguir en el final. Renato, 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 Ren ¡Gracias! ¡Gracias!